Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá Que triste agonía, tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía, después de una pena volver a sufrir Que triste agonía, después de caído volver a caer Que suerte la mía, después de perdido volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen y ante un altar Saliste igual que la otra Que triste agonía, curaste muchas cosas y al verme herido también te vas Que triste agonía, tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía, después de una pena volver a sufrir Que triste agonía, después de caído volver a caer Que suerte la mía, después de perdido volver a perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!